Hola a todos, mi nombre es Santiago Vélez, soy el monitor del área deportiva de tenis de mesa del municipio de Urraba. Con muchas expectativas y ánimo para trabajar por este gran deporte, del cual hizo parte en mi formación deportiva por más de 10 años, queriendo llevar estos conocimientos aprendidos a todos los chicos y chicas que hacen parte de este gran deporte, como lo es el tenis de mesa. Es decir, contarle a la comunidad de que este ha sido un deporte que últimamente ha venido creciendo y esto también se ha visto reflejado en los grandes resultados que se han obtenido fuera de él. Con mucha expectativa, como lo dije nuevamente, por trabajar por este deporte y que sea un deporte que traiga más resultados positivos para el municipio de Urraba.